Hola, ¿cómo se llaman ustedes dos? ¿Cómo se llaman? Deja de echarme agua. Deja de echarme agua, Nicolás. A la... ¿Ah? A la, papá. ¿Eh? A la, papá. ¿Allá? ¿Quieres ir allá? Sí. Ahora, díganme. Eh, les voy a presentar a los niños clavadistas. Sí. Estos niños se llaman, a ver, veamos. Uno se llama, ¿cómo se llama este niño? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este niño? ¿Cómo te llama? Pues Nicolás. ¿Es tu nombre? ¿Es tu nombre? Llorona. Muy, muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Y este niño se llama? Sí. ¿Cómo se llama este niño? ¿Qué es Hugo? ¿Ah? Hugo Martín. Ok, entonces, vengan el clavado. A la una. Primero, ven, ven. ¡Nico ya! ¡Nos estábamos listos! ¡Nos estábamos listos! A ver, primero viene el niño clavadista, Nicolás. Y le va a hacer a la una. Primero Nicolás. A las dos. A las dos. A las dos. A las dos. Y después esperalas. Está el tiro de un martín. Espérate. No estábamos listos. No estábamos listos. A ver. Ahora va Nicolás. A la una, a las dos y a las. Nicolás primero, Hugo. Deja. Espérate, espérate. Dale, Nicolás. Cuidado, se golpean. Tírate, tírate, tírate. Tírate. Y los dos saltamos al mismo tiempo. Así es. Y vos dijiste Nicolás y yo no estoy. Ahora se esperan. Ahora vamos a hacerles otra entrevista a los niños saltarines. ¿Qué se llaman? ¿Cómo se llaman estos niños? Es Nicolás. ¿Y vos? Hugo Martín. ¿Y qué apellidos son? ¡Gato! ¿Cómo? ¡Cuatrio! No, ¿qué apellido, apellido, apellido son? ¿Qué apellido son? ¿Qué significa apellido, papá? ¡Apellido! ¿Tu nombre completo cuál es? Hugo Martín, Oymán Castillo. Ok, ¿y él? Y Nicolás, Oymán Castillo. Ok, ¿y la edad de los niños? Él es un poco grande y yo soy más grande. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos años tienen? Yo cuatro. ¡Yo dos! ¿Vos dos? Ok, vamos a hacer otro clavado. Espérense un momento, un momento. Vamos a hacer... No, no, papá. Esta vez no pude esperar. Te estoy escuchando. No lo digo. A ver, apártense un poquito para que no se golpeen por si... Estaba bromeando, papá. Estás bromeando, te estoy viendo. A ver... Estaba bromeando. ¿Quién salta primero? ¿Quién salta primero? ¡Yo! Dale, pues, una, dos y tres. A ver, vayan allá. Para allá. Bueno, vamos a apagar la cámara. Papá, esta vez yo... Se acabó el programa. Díganle adiós a la cámara. ¡Aló! ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a hacerla. ¿Quién va primero? ¡Yo! ¿Quién dijo yo primero? ¡Yo! El es más chiquito. Vamos a jugarlo con él. A ver. Vamos. A la una. Va a saltar. Va a saltar. A la una. A la dos. Y a las... Muy bien. Muy bien. Chocala. Chocala. Pero esta vez no hay puntos de... Esta vez no hay puntos de hondo. Ok, está bien. Vamos. A la una. Pero abrí las piernas para yo poder impulsarte como Flash. A saltar como Flash. ¡No! ¡No! No te oyes. ¡No! ¡No lo oyes! ¡No lo voy a hacer! Está bien. Vamos. A la una. A la dos. Y a las... ¡Salto! ¿Allá va o no? Sí, yo sé. ¿Por qué no me saltaste? Porque mamá dijo que te agarrara. Espérate, Nicolás. Más para acá. Más para acá. No, no, no. ¿Cómo que no? ¡Y yo! ¿Ya va? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ya va? A ver, ¿pero que te ayude? No, no, no. Esta vez... ¡Yo primero! No, yo primero. Bájala vos, bájala vos. Dale, Nicolás, vos. Bájala vos, bájala vos. Llegó. 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 Má, la... Salto. ¡John, mamá! Hola, mamá. Mamá, Llegó. Llegó. Hola. La voy a quitar. ¡Ole, ole! Aparte, ya puedo cajarla. Aparte, ya puedo cajarla. ¡Mamá! ¡Vos cuenta que en cama la viento, Nicolás!